Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de las mejores aplicaciones para diseño que nos podemos encontrar, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Si estás dando tus primeros pasos en la carrera de diseño gráfico y si ya eres un diseñador gráfico experimentado siempre es esencial estar al tanto de las herramientas que te pueden facilitar la vida y es que las herramientas de diseño gráfico no solo son fundamentales para crear obras maestras visuales sino que también ayudan a expresar y materializar las ideas de manera más eficiente y de hecho en esta ocasión en particular te traigo las mejores aplicaciones que te puedes encontrar de diseño gráfico la primera de ellas es Adobe Photoshop y es que no hay duda de que Adobe Photoshop encabeza la lista de las mejores programas para diseño gráfico gracias a la serie de funcionalidades que ofrece al profesional para hacer creaciones únicas usando Photoshop puedes optimizar fotografías, realizar diseños, elaborar anuncios publicitarios creaciones artísticas, edición fotográfica y más de manera sencilla y rápida también tenemos Adobe Illustrator otra de las mejores herramientas para diseño gráfico sin duda es Adobe Illustrator esta herramienta al igual que Photoshop pertenecen al paquete de Adobe este software de diseño se especializa en la creación de diseños a través del uso de vectores y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de estas aplicaciones también podemos encontrarnos Meet Journey en el mundo del diseño y la creatividad donde la innovación es esencial herramientas como Meet Journey están revolucionando la forma en la que se crea contenido ya que Meet Journey es una plataforma de inteligencia artificial que ofrece a los diseñadores la capacidad de generar imágenes originales a partir de comandos específicos también tenemos la aplicación de InDesign que también pertenece a la familia de Adobe y es la herramienta preferida para la maquetación de revistas, libros y otros materiales impresos su versatilidad y robustez lo hace en el software líder en diseño editorial a diferencia de otros programas de diseño InDesign está específicamente orientado a la creación y organización de páginas con una gran cantidad de texto y gráficos permitiendo a los diseñadores un control preciso sobre la tipografía el espaciado, las columnas y la alineación también tenemos la aplicación de Sketch emanando del universo de Apple Sketch ha emergido como una solución exclusiva para Mac y la MacBook que ha revolucionado el diseño de interfaces y prototipos su enfoque es simplista combinado con una amplia gama de herramientas potentes lo ha convertido en la elección preferida de muchos diseñadores también tenemos la famosa Canva una herramienta en línea que ha ganado popularidad por su facilidad de uso es ideal para quienes recién comienzan en la carrera de diseño gráfico y necesitan resultados rápidos y profesionales y es que déjame decirte que puedes usar Canva totalmente gratis durante un periodo de 30 días en su versión de prueba solo debes registrarte en su página principal y tendrás en tus manos la versátil herramienta de diseño gráfico y es que déjame decirte que estas herramientas que te mencioné anteriormente son bastante prácticas por lo que no tendrás ningún tipo de problema al momento de crear tus diseños ¿Y tú? ¿Puiste conocer sobre estas herramientas? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós